Fue lindo ir a concentración deportiva Pichincha con el doctor Aníbal Fuentes a decirle, quiero crear un nuevo deporte. Decía, este está loco, ya año 2000, ¿cómo va a haber otro deporte? Sí, es de silla de ruedas. Efectivamente, tengo la modestia parte de la suerte de haber iniciado eso. Ahora es un deporte oficial de la concentración deportiva Pichincha, de la Federación Deportiva Nacional y hay jugadores a nivel mundial ranqueados, 4 mujeres y 8 hombres que cobran dinero profesional por jugar tenis. Y eso nació de este emprendimiento.